Presten ahora mucha atención a lo que dice el presidente Joe Biden cuando le preguntan por Putin. Yo te lo voy a decir, dice una palabra, es un paria, pero eso salió en todos lados. Y dice algo que no lo ponen, ¿eh? Habla de la guerra de Irak, perdón, habla de la guerra de Ucrania. Y él mencionó Irak, ¿no? Bueno, escúchenlo y eso lo que genera es, ¿no? Otra vez el planteo de cómo está el presidente de los Estados Unidos. Cómo está a nivel mental, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, está bien, son equivocaciones. El otro día dijo que Dios salve a las reinas, ¿no? Hay muchas equivocaciones. Estoy hablando del presidente que a sus 80 años anda en bicicleta, ojalá yo llegue, y le ponen bicicleta con pedalines y es imposible a veces sacar los pies a los 55 o a los 40, imagínense a los 80. Pero estas situaciones y estos errores que pasa de largo, por lo menos a mí, me hace preguntarme, ¿cómo está ese comandante en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos? ¿Puede realmente ir a una reelección? ¿Está hoy todavía totalmente preparado para comandar la situación que le toca afrontar a Estados Unidos? ¿Puede realmente ir a la guerra en Irak? ¿Está luchando a la guerra en casa? Y ha sido un poco de un frio en el mundo. No es solo NATO, no es solo la Unión, es Japón, es, you know, es 40 años. Tampoco sé por qué dijo Japón, de golpe me lo pierdo. No es una crítica a la edad, ojalá todos tengamos esa vitalidad a los 80 años, pero es comandante en jefe de un país que hoy está en guerra con Rusia, como lo está toda la OTAN.